muy buena gente como están tanto tiempo que no subió un vídeo de reparación bueno en esta oportunidad me pasó algo y quería compartir la experiencia de estar reparando este que es un horno axel pero bien podría ser de otra marca ya que son bastante similares vamos a ver un poco cuál es el funcionamiento así rápidamente el mismo tiene una circuitería con cuatro varillas de resistencias en serie en los anafes serían como las viejas hornallas tiene un circuito interesante porque tiene corte por temperatura eso es cuando alguien se olvida y bueno se va está muy bueno porque me pasó varias veces así que es muy interesante el corte temperatura que tiene y las resistencias en este caso una de una chica esta debe ser de 800 y esta de 1200 que sería la más grande si esto para hacer patis, guisos, etcétera son los típicos anafes bueno qué pasaba con este horno tenía me saltaba la térmica de mi casa y no le encontraba por qué ya que los cables son de buena calidad son de la circuitería en serie que entra por acá y del otro lado tiene las salidas con un circuito independiente o sea la llave selectora es parte de arriba o parte de abajo o full que son las dos que ahí bueno el horno levanta a una temperatura según el fabricante de 300 250 grados dice y bueno cocina muy rápido muy bien así que bueno otra cosa muy interesante este horno tiene unas trabitas acá y se puede sacar la tapa porque esto queda todo negro con el uso y y cuando está todo negro si atenúa bastante la luz una esponja de acero queda bastante bien ya que este tiene tres años de uso prácticamente bueno volvemos al punto saltaba mucho la térmica y yo no sabía que si era la parecía la de abajo después lo probé independiente probé la de arriba solamente y saltaba igual bueno miren lo que le pasa a este a este horno o a los hornos similares tienen un recubrimiento acá de la resistencia se van haciendo unos unos agujeritos con los cambios de temperatura y no se pueden ver ojalá que lo vean lo voy a poner así en varios cuadros y se hace un agujerito cuando se rompe el aislante entonces los soportes de la resistencia que son útiles pero no 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 tan necesarios esos que están ahí si y van al chasis del horno eso es que van puenteados a tierra si ven acá tenemos el cable verde está el chasis entonces qué pasa cuando hace contacto con la resistencia bueno empieza a saltar la térmica y bueno son cuatro y son cuatro puntas que puede pasar eso si si es que le está pasando lo que pueden hacer es girar la resistencia o sacarle los soportes ya que no no hace falta que esté atornillado porque encaja bastante bien con un aislante de losa yo lo que decidí porque lo tengo que arreglar rápido es desconectarle las los soportes entonces y y bueno para que me dure otro dos años más sin tener que desarmarlo un año no sé y pues fue bastante complicado desarmarlos en el sentido de que le tuve que sacar 50 tornillos a todo lo que es el armazón ven ahí tiene agujeros por todos lados así que y bueno ahora les voy a poner unos 10 nomás unos 10 tornillos así que bueno encontramos el problema y ya lo voy a solucionar rápidamente entonces así como les había comentado y para la próxima y bueno ya le voy a empezar a cambiar las resistencias vamos a tratar de armar entonces los dos circuitos el de arriba y el de abajo acá tiene una lamparita de iluminación que va hacia dentro del horno la luminaria y refleja todo eso por eso les decía que lo pueden limpiar si les hubiese mostrado este horno como estaba antes este nada que ver parece un uno por lo menos semi nuevo en este momento lo que era antes todo pegado porque tampoco se puede limpiar con una espátula o un cuchillo le molestan las resistencias y es muy incómodo con la patita también limpiarlo si abajo es un poco mejor para limpiar pero la parte de arriba es muy incómodo y miren como he ido la de limpio hacer los últimos chequeos lo voy a atornillar y lo vamos a dejar prendido un rato voy a cocinar acá adentro porque no tiene la tapa y quiero probarlo bien antes de armarlo así que bueno gente este horno también tiene un sistema ya que estoy se lo muestro un poco más un resorte que parece de buena calidad y bueno esto es lo que vuelve la tapa para 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 que se mantenga cerrada también lo que yo no sabía y me pude dar cuenta que se saca el vidrio por si se llega a romper y lo puede mandar a hacer al vidrio que sea templado si si no se lo va a estallar y encaja acá y también tiene otra chapa que va a la parte de arriba que también se sale con la manijita así que puede mandar a hacer el vidrio cuadrado si no lo consiguen es un horno bastante reparable eso es lo que está ahí es una turbina de alta temperatura que no sopla prácticamente nada pero bueno la quisieron poner ahí y y hace un entre las dos bandejas hace un una entrada y salida de aire si si entra por acá y sale por allá y también para emparejar la temperatura supongo lo pueden desconectar de estos cables en este caso negro así que también si se llega a poner corto o algo prueban desconectándolo se va a cocinar igual y la bombita es es una bombita bastante simple es una bombita como de heladera así y yo también sospechaba de esto a veces las chapitas de adentro se se pueden tocar ¿no? y bueno puede hacer que huele el térmica mucho cuidado gente al tocar estas cosas ¿sí? por favor buenas zapatillas desenchúfenlo por favor y no estén tocando encendido acá está bastante flojo y el la tuerquita está como oxidada pero yo voy a intentar apretarla un poco bien vamos a probar vemos que no no haya quedado nada en corto muy bien ahí prendió prendió el bombillo muy bien tiene una luz de neón ahí vamos a apagar la luz y yo lo veo que está estable ¿sí? no puedo estar una hora así porque me voy a cocinar yo porque le falta la tapa obvio y por supuesto muy importante la toma de tierra en el horno y en la instalación eléctrica porque si no les va a dar patadas si tiene la falla no de de la fuga de corriente muy bien gente ya tenemos las resistencias de la parte de arriba puestas quedaron quedaron bastante bien solamente con un poco de juego por haberle sacado los ganchitos como les había comentado pero el tope para que la resistencia no se vaya para aquel lado es esta tope de losa y soporte en que en ningún momento sale ni entra para adentro ni sale y de este lado para que no se vaya para allá tiene este soporte que hace de aislante y de soporte a la vez eso quiero decir así que bueno ya conectamos el serie de arriba le puse un refuerzo de cable porque este tornillo de la resistencia está sellado fundido y no lo quise esforzar porque ahí quizás se rompe entonces al no poder sacarlo le puse un alambre de cobre de refuerzo ya la próxima vez que tenga que sacar esta resistencia o que tenga que sacarla por primera vez porque esta no la saqué la que si saqué del todo fue esta entonces me quedo el ganchito adentro acá pero si por alguna razón la tengo que sacar ya voy a tener que comprar si o si una nueva porque tiene la tuerca que está sellada con el óxido y y los cambios de temperatura y que bien vamos a proceder a enchufar la parte de arriba y vemos como funciona el horno a full muy bien acabamos de encenderla resistencia de arriba tenemos tiempo tenemos un poquito más de tiempo tenemos temperatura está saliendo un humito porque la estuve tocando con detergente y todo eso el fabricante colocó la bombita a dos centímetros de la ventana que nos va a dar luz bueno yo la arrime un poco más casi al ras para que entre más luz adentro del horno si eso es muy interesante para cocinar para que se vea el color bien que no toque si la van a mover que no toque el vidrio por las dudas que no caliente que no tome temperatura la bombita ven tiene unos 4 3 milímetros 4 por las dudas que no no se vaya a recalentar la bombita y se queme bien vamos a darle un poco más para asegurarnos que no vuela nada vamos a darle ahí otra vez y apagamos las luces queda muy bien todo por ahora con la tapa de arriba va a reflectar un poco más la luz y y se ve bastante bien la verdad me gusta como quedó bastante limpio es 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 anti como se llama cuando no se pega bueno antiadherente podríamos decir esperando entonces que se pongan rojas las resistencias de arriba caliente está si tarda un poquito más entonces mientras esperamos aspectos a tener en cuenta resistencias puestas por el fabricante en serie en serie no las conecten de a una 220 para probarlas porque podrían quemarlas si quizás la potencia esté calculada para funcionar en serie es decir dos de 110 voltios si en serie serían como una de 220 220 y que les puedo decir yo estoy conforme ahora vamos a darle toda la potencia y apague la luz para que se vea mejor arriba y abajo me gusta que ya pasó un tiempo está estable no hace el corto abajo y arriba excelente muy bien safe paso siguiente ensamblado y a cocinar unos ricos choris muy bien continuamos con el ensamblado y miren lo que es esto miren como quedó que maravilla el triple de iluminación limpio impecable quedaron unos ganchitos ahí que le voy a acomodar un poquito ahí me quedó bueno uno por allá ni se nota nada impecable gente estoy feliz de haber emprendido este desarme y ahora lo más importante ahora el premio premio para probar porque no unos buenos choris abajo mientras me voy a comprar las papitas esto sale con fritas muchísimas gracias gente gracias por ver este video gracias por seguir el canal muy agradecido por todo el crecimiento que está teniendo el canal gracias gracias a todos ustedes les debo un montón gente si pudiese repartir esto entre todos ustedes lo haría creanme un saludo y hasta nuestro próximo gracias